de los éxitos Quizá nunca más te extrañé Solo te pone temente Solo este amor que a ti me dejas De repente se me pierda Quizá pero tu corazón haya vivido Quizá pueda latir mi corazón Tal vez todo es tu pase Pero hoy mi corazón Necesita tanto, tanto Se perdería sin fantasía Pero hoy mi corazón Sin día no sabrá Se moriría sin fantasía Tal vez Sin día no sabrá Si también se está Si, 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 si Ya de algún corazón No usaría el mío Quizás me va a latir mi corazón Daniel, Daniel Sabes cómo es tu clase Pero hoy mi corazón Necesita tanto tanto Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Pero hoy mi corazón Que ya no salen a ti Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Pero hoy mi corazón Se acerdería sin patas tú Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Pero hoy mi corazón Se acerdería sin patas tú Se acerdería sin patas tú Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Pero hoy mi corazón Necesita tanto 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 Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Pero hoy mi corazón Se acerdería sin patas tú De la libertad no es tu clase Se acerdería sin patas tú 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 Están cantando mi canción Y de veras a nosotros sí Sí nos llegó mucho Y por eso decidimos Venir a cantarles a ustedes Nuestra música A ver ya está el video ¿No? ¿Estamos? Vamos a ver Estamos esperando ahí enfrente Nomás que suelten el video Nos conmovió mucho Nosotros este Pues ya son Ya son 20 años de sol Y nosotros tenemos Desde el 2001 Que lanzamos Al mercado de nuestra música Llegamos a la ciudad de Corpos Con un sueño Entramos en esta Ahí está ¿no? Vamos a ver Y con mucho cariño y mucho respeto vamos a darle esta canción otra vez Porque para nosotros es algo inolvidable Esas personas que vienen a la cima del cielo Y que vienen a ver especiales las canciones Y que hagan cantarlo con nosotros Que lo mejor nos pueden escuchar Y que cantemos con todos las canciones Y que vienen a la cima del cielo Y que no daré mi paso atrás Y no voy a descargar Pero mi amor no es consciente Le diré constantemente A ese corazón Que son los que amarte Solo quiere el que no quiera Y si es que cada uno podría ser Pero mi amor no es consciente Pero mi amor no es consciente Pero mi amor no es consciente ¡Ese amor! ¡Ese amor! ¡Ese amor! ¡Ay es para sí! ¡Qué bonito! Solo quiere que lo quiera tanto Si es que ya no podía ser un peor Pero en las alas de tu amor quiero cuidar Vamos a ver cuándo está el canto juntos Dice, dice Hasta la cima del cielo Aunque me quiera Hasta la cima del cielo Fui a romper Y en las alas de tu amor quiero cuidar Y en las alas de tu amor Muchas gracias Thank you ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.